Hemos concluido el Consejo de Seguridad para examinar especialmente la situación de Buenaventura. Hemos tomado varias decisiones luego de evaluar también las acciones que se han venido desarrollando, porque desde tiempo atrás la acción de la Fuerza Pública en el puerto ha sido realmente contundente. Para citar solo una de las últimas operaciones, el 27 de junio se logró la captura de nueve integrantes de estas bandas que operan en el puerto, pero además el recomiso de dos fusiles, cinco pistolas, material de guerra, como ahora también será presentado por el general Salamanca en un muy rápido balance de acciones desarrolladas en Buenaventura. Definimos que vamos a tener una presencia jueves y viernes, realizaremos el día jueves un Consejo de Seguridad en Buenaventura. Vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano con fuerzas militares. Igualmente la Policía Nacional, el señor director Salamanca, ha dispuesto que se ampliará con personal de inteligencia particularmente, pero también de un incremento de policías, ver cómo hacer más efectivas órdenes de captura, en lo que igualmente íbamos a entrar en contacto directo con la Fiscalía General de la Nación, requerimos también que a este esfuerzo que desarrollamos contribuya la Fiscalía General. Realizaremos una presencia no solo para este Consejo de Seguridad que mencionaba, sino también en sectores, en comunas que han venido siendo afectadas en la ciudad, de manera que podamos, al final de los dos días de presencia, mostrar un balance más positivo en lo que significa la recuperación de la tranquilidad en la ciudad. Podemos afirmar igualmente que respaldamos todos los acuerdos que se hacen entre bandas en el puerto, lo cual no significa, y es algo en lo que la Fuerza Pública tiene absoluta claridad, que no significa una disminución de las acciones que Fuerza Pública debe desarrollar en la ciudad respecto de todas las manifestaciones de criminalidad. Le doy paso entonces al general William Salamanca para presentar un balance específico de acciones desarrolladas en Buenaventura. Señor Ministro, muchas gracias. Efectivamente, el pasado fin de semana, con ocasión del video mostrado en las redes, discúlpeme, la policía dispuso el envío de un componente de investigación criminal, de inteligencia y de operaciones especiales el fin de semana a Buenaventura. En este momento, el propio comandante de la policía del Valle del Cauca hace presencia en el puerto. El control del puerto está en manos de la policía. El pueblo colombiano debe saber que aquí no hay ninguna concesión contra la criminalidad. De hecho, en Buenaventura, en lo que va a corrido el año, hemos capturado a más de unos 290 personas vinculadas a procesos penales que lleva la policía con la Fiscalía General de la Nación. Más de 100 armas incautadas. Las últimas con la Armada Nacional, con quien trabajamos muy coordinados, el pasado fin de semana, que capturamos 10 delincuentes de la banda delincuencial Los Chotas, a un cabecida de barrio. Hubo una incautación de dos fusiles, armas cortas, y también investigación que contribuye a fortalecer el trabajo con la Fiscalía. En Buenaventura, a pesar del fenómeno delincuencial y el trabajo que se hace con la policía y las autoridades locales y departamentales, es importante que el pueblo colombiano sepa que hay reducción de la criminalidad. La reducción de los homicidios en un 18%, el hurto a personas, las lesiones personales están en incremento. Pero aquí no vamos a dejar de trabajar. Aquí hay un compromiso decidido del gobierno, la policía. Efectivamente, dentro de dos días estaremos en Buenaventura. Y hemos también dispuesto el envío de un componente especial de policía judicial para fortalecer las investigaciones que se alentan con la Fiscalía para llevar ante la justicia a los delincuentes que están trayendo inseguridad en el puerto.